Bueno, hola, ¿qué tal? Primero no iba a ir directamente a lo que teníamos ensayado y preparado, ¿no? ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy bien, escuchando la voz por primera vez. Suena como más expansiva, ¿no? Sí, suena como con un eco ahí de radio especial, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Estás nerviosa? Hombre, pues claro, ¿no? Un podcast de primeras veces, primera vez en un micro, aunque tú ya tienes tu experiencia, yo tengo también algunas cosas que ya contaremos, pero no todavía. Es como que mi experiencia, o sea, para mí esta es la primera vez que estoy aquí como si fuera esto, lanzándome al vacío. Sí, sí. Bueno, pero teníamos, es verdad, una cosa, algo preparada para empezar. En su libro, Esta herida llena de peces, de Lorena Salazar Maso, que muchísimas gracias por haber recomendado y menos mal que estaba en la biblioteca y que lo pude coger, pues ella dice en su página número 13, dice El pueblo amanece con la ilusión de un niño que abre un libro por primera vez. Y es que realmente es ilusionante ese momento, ¿no? Yo creo que te recomendé para llorar, pero porque es un libro muy bonito, pero es un libro para llorar y también es un libro que es un viaje, ¿no? Este de Lorena. Y yo al hilo de esta cita quería traer también otra, que es de Annie Egnu, que todas la hemos ya visto en mil bibliotecas, ¿no? Como premio Nobel y porque está en todas las librerías del mundo ahora mismo, ¿no? Y ella en La mujer helada tiene una cita que dice entre todas las razones que tenía para querer crecer estaba la de tener derecho a leer todos los libros. Y es como, sí. Sí, la verdad es que ese es un gran motivo para crecer. Y realmente estas dos citas que surgieron un poco de forma natural de esta conexión dejan un poco claro de qué venimos a hablar hoy. Es un primer episodio, una primera vez, un... Venimos a hablar de esos primeros libros, ¿no? De esas primeras veces. Así que... ¿Lo vamos a desvelar más todavía? No, no, todavía no. Más adelante. Pero bueno. Así que... Dentro, intro. Bueno, hemos empezado a hablar, pero no nos hemos presentado, así que... Sara, por favor, dinos quién eres. Oh, este momento que he tratado de evitar desde el día en que me dijiste habrá un momento en el que nos dedicaremos a explicar quién es cada una. Y yo dije, vale, a ver cómo trato de rellenar este lugar, ¿no? Pero esta mañana me ha pasado una cosa que tiene mucho que ver con el título de nuestro podcast, del que todavía no hemos dicho nada, pero como podéis ver es mejor que arder. Luego explicaremos de dónde viene, ¿no? Y bueno, lo que voy a contar es de mí, entonces creo que soy yo para explicar un poco lo que ha pasado. Esta mañana me he levantado y me estaba secando el pelo y de repente ha dejado de funcionar el secador. Y he dicho, fuck, o sea, tengo que grabar un podcast y ver con unos pelos de loca. No, pero aparte de eso, han empezado a salir llamas del secador y me he quedado en plan, o sea, basta, ¿no? Así como un buen presagio de decir, hostia, me pasa el día que estreno un puto podcast y me pasa en un podcast que se llama Mejor que Arder. Así que he pensado, no se lo voy a contar a Guillermina en la redacción porque otra de las cosas que no sabía es que nosotras nos vemos 365 días al año en la redacción y entonces vamos a intentar que esto sea lo más natural posible. Pero ha pasado esto y he pensado, wow, presagio, maldición, no sé. Vale, pero a ver, ¿esto qué tiene que ver contigo? ¿Con que tu vida es súper intensa, está llena de errores, de equivocaciones, de desgracias o cómo? Tiene que ver con que tenía que llegar a este espacio, lo hemos llenado y tiene que ver, pues sí, ¿no? Soy un poco intensa. Vale, pero puedes decir tu nombre y apellido. Claro, mi nombre es Sara, Sara Roqueta y nada, yo he venido aquí para hablar contigo de libros, que es algo que nos unen hoy, que creo que va a hacer que a la gente le guste mucho escutar este podcast. Bueno, yo soy Guillermina Torresi. De mí esta mañana no me ha pasado absolutamente nada, ni siquiera un poco parecido a lo que te ha pasado. Pero ha sido más dramático. Sí, sí, o sea, nada, solamente que he salido al pasillo y había pis de mi gato, como otra mañana natural de mi vida. Así que, bueno, después de ser bastante pesadas en que nos gustaban los libros, vamos a dar las gracias aquí a todo el equipo de Código Nuevo, a este lugar. A alguien nos escuchó y dijo, vamos a darles un podcast. Exacto, vamos a darles un podcast porque ya está bien que nos digan, no, tía, tengo este libro que a lo mejor te mola. Fue un poco locura, ¿no? En plan, todo, ¿no? Y encontrar el... Bueno, fue un poco locura encontrar el nombre. Sí, ¿no? El nombre del podcast fue algo loco, por eso creo que es bastante importante explicar de dónde viene. Un poco, Sol, pero no vamos a hacer algo porque aquí lo interesante son los libros. Pero nosotras queríamos como diferenciarnos, ¿no? Igual que todos los podcasts desean diferenciarse y sabemos que nos podemos diferenciar porque somos simpaticísimas, muy inteligentes, extremadamente sexys y además nos complementamos muy bien porque yo soy el caos hecho persona y tú eres un poco más el orden. Yo pensaba en eso esta mañana y creo que como yo soy la persona que filtra y tú eres la persona que no filtra nada, entonces está bien. Entonces yo creo que sí que nos complementamos bastante bien y después de pasar por un montón de nombres vacíos de significado y sentido que tú ahora puedes nombrar, llegamos a Mejor que Arder que sí tiene trasfondo y sí tiene una historia. Sí, porque lo intentamos con la CIA, con ChatGP3, con nuestros padres, con nuestras amigas, pero claro, cuando tenías el nombre, ibas a Google, buscabas y ya existían 200.000 podcasts de dos tías hablando de libros. Era como imposible. Así que bueno, al final, después de darle muchas vueltas, surgió Mejor que Arder que además de ser el título de un relato de Clarice Lispector porque teníamos que ir a algo literario y personalmente a mí es una escritora que me gusta mucho, ¿no? También es un mensaje, yo creo, o una carta de amor o como queramos llamarlo, a todos esos libros que de alguna manera te vuelan la cabeza, ¿no? Esa sensación de he leído un libro y no me lo quito de la cabeza, ¿no? Entonces, también sobre todo esa capacidad de arder que tiene la literatura y que tienen los libros, ¿no? Como una especie de llama o de hoguera que no se acaba, porque cuando algo arde y se quema, se hace ceniza y se acaba, ¿no? Pero Mejor que Arder es un podcast donde los libros, pues tú lo sabes bien, no se acaban, ¿no? Entonces, vamos a venir todos los días como dos pesadas a hablar de esos libros que no se acaban y que te sacuden. Y para ser un poco pedante, ¿vale? Pues he traído una cita de Peter Orner, que sabes la ilusión que me hizo que me llegara este libro buenísimo. Hay alguien ahí, de la Chai Editora. Y él en un momento habla justo de esto y dice, los cuentos naufragan cuando se los lee una única vez. Debemos reencontrarnos con un cuento una y otra vez en distintos momentos de la vida y en diferentes estados de ánimo. Y creo que eso también es un poco lo que vamos a hacer aquí, ¿no? En Mejor que Arder. Y además es una cosa que realmente ocurre con los libros, que me ha pasado algo como mágico muchas veces y es, estoy en este momento y este libro X cae en mis manos. Y era como, wow, era lo que tenía que leer exactamente para este momento. Pero bueno, de esos libros mágicos o de otros géneros y temáticas hablaremos más adelante. Hoy vamos a hablar, vamos a hacer como un viaje, ¿no? Un viaje al pasado, un viaje a ese primer libro que tienes en la memoria, el primer libro que te emocionó, la primera vez que te compraste tu primer libro con tu dinero ahorrado. Son esos primeros momentos, esos que dijeron algo y que están en nuestra vida sin... Algunos de ellos, ¿no? Que son tan, tan lejanos sin saber mucho por qué y cómo llegaron a nuestra vida siendo tan pequeñas. Y como eso luego fue en la adolescencia fueron otros y en la vida adulta fueron otros. Y sobre todo el imaginario, ¿no? Y el pozo que te deja ese primer libro y las ideas que vas recreando. Y bueno, ya veremos, ¿no? Libros de cuando eres pequeña que a lo mejor tenías una imagen, pero no recordabas ni el título y era como, es que yo me acordaba un montón de esa historia, tía. Entonces, hacer como ese reencuentro como que es muy bonito. Así que vamos a por ello. Cuéntame cuál... Bueno, ¿cuál fue tu primer libro? Si es que te acuerdas, si es que hay alguna referencia, no sé. Yo solamente tengo un único recuerdo de muy, muy, muy pequeña. O sea, no es el único. En verdad, no es que luego tuve amnesia, ¿vale? Sino del primer, primer, primer libro y es un libro de pocajontas. Me flipa. Es que encima esta edición es chulísima. Es que yo creo que todas las personas de España han tenido esta edición. Te lo juro que, bueno, voy a ser sincera. O sea, este libro lo encontré en la maravillosa biblioteca Read Read, ¿vale? Que vende libros de segunda mano. Este no es mi libro de la infancia, obviamente, porque la diferencia es que el libro de pocajontas que yo tenía era en viñetas. Y este es, pues, con dibujos y... Y bueno, con... Es como una novela gráfica perfecta para... Pero no es este, porque era con viñetas. Pero yo quería traerlo porque es muy visual. De hecho, llegué a casa con el libro y mi novio, joder, yo tenía uno como ese. Sí, sí, sí. A ver, es mi primer, primer recuerdo de un libro y... ¿Qué te impactó, entiendo? O sea... Me impactó, o sea, en mi recuerdo es... Está marcado. Yo era muy, muy pequeña. Y entonces, ¿qué pasa? Que mis padres me lo leían cada noche, ¿vale? Entonces, yo poco a poco me fui aprendiendo los diálogos y entonces yo podía fingir que sabía leer. Entonces, esta presión... No, mentirosa. Sí, sí. Una mentirosa completamente en plan de, no, no, sí, yo sé leer. Lo cogía y entonces yo tenía como esa presión de, tengo que saber leer. Entonces, mi manera automática, no es que en ese momento pensé, ¿cómo puedo hacer para que se sepa qué sé leer? No, sino que yo decía, mira, mira qué inteligente soy, mira qué bien lo hago, pero era todo como de memoria. Y un poco, esta presión se va contaminando en diferentes momentos de mi vida, de forma distinta, obviamente. Pero este es mi primer, primer, desde así, cero, cero, cero punto cero libro. ¿Y qué te marcó de la historia de Pocahontas? Bueno, ¿qué me marcó? Ahora, ¿no? Esto es una conjetura que hago de adulta, ¿no? De niña. Claro, porque de niña lo leerías de una manera que es una de las cosas que me había pasado estos días de recuperar libros y de pensar, a ver, de lo que hablamos con Guillermina, ¿no? Era la lectura que hacías de pequeña, no tiene nada que ver con la lectura, obviamente, que haces de ese libro, ¿no? Tal fue así que ayer cuando lo compré me subí al autobús y de camino a mi casa dije, hostia, voy a leerlo. Y me impacta muchísimo la facilidad con la que se transmite en este libro de mensajes como Cuidado con los indios, John Smith, no vaya a ser que te contagien de algo. O sea, o guau, ¿sabes? Entonces, claro, imagínate, yo cojo este libro, se lo regalo a una niña pequeña y a ella se le mete en la cabeza este tipo de cosas como, bueno, cuidado con los indios y la respuesta de los blancos es, no, pero si nosotros vamos allí a traer el oro que tienen ellos. O sea, como tan normal. Alerta colonización. Sí, 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 colonización, aniquilación de nativos, ¿sabes? Arroba. Entonces, bueno, a ver, no entraremos en debates, ¿no? Nosotros aquí no venimos aquí a... La policía de la moral, pero... Obviamente ni venimos aquí a adoctrinar ni nada. Pero bueno, es un libro que te marcó, ¿no? Y que forma parte de ese... Por mi aparte, y además que persona que lo vea es en plan, guau, sí, tal, estos libros, no sé qué. Bambi, Bebe ya durmiente. Así que, por favor, aunque un poco se... Ya, es que no has podido aguantar y yo en plan, no quiero decirle nada. Yo quería como, así como súper reservada. Yo digo, llegaré, le haré como una explicación y guau. Y no, Guillermina, bueno, cuéntame. Bueno, yo tengo varios, voy a empezar por uno porque, claro, yo tenía ideas, pero me faltaban recuerdos, ¿no? Entonces hice un poco de llamar a mi abuela, llamar a mi madre, en plan, por favor, ¿qué recordáis? ¿De qué leía? Y claro, como yo estaba mucho en casa de mi abuela, le dije, mira, a ver qué tal, no sé qué. Y me dijo que tenía un libro que ya estaba como que lo encontró. Dice, estaba limpiando y encontré este libro, que era un libro que tú me dijiste que viniste del colegio súper contenta, no te soltabas de él, no parabas de leerlo. Y yo, guau, ¿sabes? En plan, a ver qué es, ¿no? ¿Qué es? Por favor, qué especula roja, ¿no? Bueno, pues el libro era el libro de Jesús. El libro de Jesús. En plan, de repente, religión alerta, ¿no? Vale, pero yo tengo una duda. Ya, ya, yo digo, es que... Yo tenía dudas guardadas aquí. Encima pones Sara en letra, esto claro, porque es el típico libro. O sea, yo iba a un colegio concertado porque era religioso, pero porque estaba cerca de mi casa, básicamente. Y nada, tiene que ir como Sara marcado, ¿sabes? Lo típico que cuando marcabas los libros, ¿no? Sí, yo tengo. Bueno, la pregunta, dime, dime. El libro de Jesús, que su biografía hasta los 33... Lo divertido también, estoy leyendo hasta los 33. Es como una Biblia despedazada, ¿no? Entonces, es como varios fragmentos de la vida de Jesús. Pues eso, ¿no? De cómo vivía Jesús, de cómo se vivía en la época de Jesús. Entonces, claro, es súper fuerte porque encuentras frases como Los niños iban a la sinagoga desde los 5 hasta los 12 años. Era como el colegio. Las niñas no iban a estudiar. Se quedaban en casa para ayudar a su madre. Y tú dices, ok. Vale, pero ya está. O sea, pone eso real. Literal, ¿eh? O sea, es que no quiero abrirlo porque se nos desmonta el chiringuito, ¿vale? Pero lo pone. O sea, hasta aquí. Los niños tenían juguetes de madera. Y las niñas, muñecas de trapo. Entonces, claro, o sea, que no es aquí para hacer un revisionismo porque es muy fácil leerlo en plan ahora con toda la pedagogía de género. Pero claro, en ese momento yo digo, lo que me interesó de esto es, lo voy a traer al podcast porque de alguna manera también te marca, ¿no? Cuando vas a coles religiosos y todos los años tienes la Biblia de Jesús troceada y pedagógica y pequeñita. ¿Cómo era tu? Era segundo de primaria. Claro, yo me pregunto, en plan, ¿yo qué pensaría cuando leía esto? Porque yo quería jugar al fútbol, en plan, yo iba con la pelota por todos los lados, ¿no? Y aquí había pues como esta idea muy de expectativa social y de la mística de la feminidad y de qué ser una niña, qué ser un niño y como ese binarismo de género súper total, ¿no? Entonces, yo he traído esto porque he querido hacer como, que eso también te lo he spoileado un poquito, como una especie de relectura, ¿no? A través de este libro de Aník, ¿no? Que se llama La mujer helada. Y claro, ya he venido a una familia en la que ella era una mujer, o sea, una niña que se había criado con mujeres como súper ruidosas, súper escandalosas, su madre era súper lectora, su padre cocinaba... Entonces, de repente, llegar a un colegio privado y católico en el que le metieron con esa idea de que formara parte de la burguesía porque venía de una familia campesina, ella de repente se encontró en un sitio que era como, este no es mi sitio, ¿no? Y parte de la escritura de Aník, ¿no? Es encontrar ese sitio que ella lo encuentra a través de su escritura del yo. Y entonces, claro, es muy guay y quería leer una cosa, ¿vale? Porque me gusta como la contrariedad al libro de Jesús. Jesús, que es bastante alegre esto. Alegre esto, claro. Entonces, ella, en su idea de esta búsqueda, ¿no?, de cuando choca con esas expectativas sociales de lo que es ser niña, dice... Me escupo en las manos antes de volver a subirme para tirarme otra vez. Juegos tranquilos, relajados, de esos nunca. En compañía hablo a gritos y desaforada, como para compensar mi murmullo solitario de hija única. De la reserva natural de las niñas, de su comportamiento modesto y sus supuestos aspamientos, aspavientos, perdón, no veo ni rastro en mí ni en mis compañeras de juego. A las monas, que juegan a cocinitas y cogen florecitas, las llamamos las chulitas y las remilgadas. Toma ya, Anier, ¿no? Te amo. Placer de la exuberancia que la escuela, con su silencio en las filas, sus diversiones decentes, no amortigua mucho. Y es como, guau, cuando leí esto, fue como, ¿cuántas veces en el colegio hemos intentado aparentar que no podías hacer ruido, no? Que tenías que ser una niña remilgada y ella dice que de lo que más se alegra, de alguna manera, es que no haber sido como esa niña dócil, ¿no? Que se le pedía. Sí. Así que esto es como... En esta misma línea, bastante casual, yo era ese tipo de niña también parecida a la que le preguntaban, no solo porque me llaman Guille, sino si era un niño o una niña, porque jugaba al fútbol y estaba en plan cero desarrollada, era como una tabla lisa, así era como y tenía el pelo corto y bueno. Y en ese universo era... Fui entrando en ese... O sea, entré en la adolescencia metida ya en ese universo de ser la marginada. Y entonces aquí entramos un poco en lo que viene a ser ese crecimiento y esa presión de la que te hablaba. Aquí traje yo un libro que es el único... Bueno, yo soy argentina, creo que sé. O sea, nací en Argentina, pero me crié... Pero tienes en verdad... El acento es como mezcla canario, mezcla argentina. Claro, porque me crié en Tenerife. Saludo a las islas. Saludo a las islas. Una hora menos en Canarias. Y bueno, entonces he traído este, que es este, es el único libro que... Batacazos. Batacazos, poemas para reírse. Es el único libro que me traje de Argentina, por eso lo tengo muchísimo cariño. ¿Con qué edad te viniste a Argentina? Pues tenía 10 años. Así que, y este libro me lo habían regalado como con 8 o 9, ¿no? Por ahí. Es un libro que su edición, si no me equivoco, es exactamente del 99. El 96 es la primera en inglés, 99 en castellano. Y bueno, a mí me regalaron este libro y yo tenía la presión esa de leer, en plan que a veces estaba en cualquier parte y llegaba mi padre y me decía ¿No estás leyendo el libro ese que te regalé? Y yo, ah, no. Entonces, bueno... Claro, es que cosa esta, ¿no? De la que hablaremos de niños LED. Bueno, sí, pero niñas, niños. A lo mejor, bueno, veremos, ¿no? Cuando leer y cuando puedes leer. Está bien y no pasa nada si no lees, de verdad. En algún momento nosotras fuimos no lectoras y no es guay, no es que tienes que leer para ser guay, tienes que leer para molar, tienes que leer para... O sea, leer si te apetece, te divierte y te hace bien, genial. De hecho, ahora se me ocurre una pregunta, porque así soy. Qué nervios, qué nervios. Sabía que iba a llegar el momento en el que tengo que improvisar por tus preguntas. ¿Qué es para ti leer, Sara? Joder, joder. No, yo estaba pensando, ¿no? Yo creo que leer es algo a lo que llegas también. No es algo que tú un día decides. Es algo a lo que llegas, igual que llegas a un libro, ¿no? Entonces, por eso hay momentos en los que luego hablaremos de no puedo leer, ¿no? Porque es encontrar ese momento para sentir todo lo que te tiene que decir un libro. Justamente por eso. Porque es muchas cosas y a lo mejor, bueno, pues... Es que justamente por eso no estoy como muy a favor de presionar, pero igual que pasó con Alicia Keys, por cierto, que su madre le decía toca el piano, toca el piano, toca el piano. Y ella no, no, no. Y ahora es una gran pianista y siempre dice gracias mamá por insistirme, gracias a mi mamá y a mi papá por insistirme de que leyera. Yo creo que funciona... Anoche lo pensaba, ¿no? O sea, no lo sé de qué manera. Obviamente, cuando te insisten en que hagas algo y creces en una casa llena de libros, pues probablemente leas, escribas o tengas como esta bien artística, pero en mi caso, yo hablé contigo. Tenía como la estantería de Ken Follett, la mano de Fátima y libro para interpretar tus sueños. Mis padres ahora mismo me están matando cuando oigan esto. Me están matando ya, porque claro, me aman. Yo estoy aquí destripando, yo mi familia no. O sea, no he crecido en una familia en la que se me ha insistido sobre qué debo leer. Entonces, creo que eso también te ayuda porque creas tú tu propia hoja de ruta. Claro. Entonces, a mí nadie me dijo, hola, estos son los grandes clásicos de la literatura que debes leer. Pero creo que también es como bonito tener como... Sí, yo, o sea, en mi casa no... O sea, los libros que eran en plan de izquierda, Mao Zedong, Karl Marx, todo esto así, ¿sabes? Y bueno, a mí los libros que me regalaban eran como este. Como este, ¿no? El de Batacazos. O sea, ¿qué es este libro? Poemas para reírse es un libro de... Mira, aquí tengo yo lo de Guillermina. ¿Ves? Lo de Guillermina. Me encantan los bolis estos que eran como de todos los colores. Yo tenía bolis de pequeña... Y que tenían brillitos. Y unos tenían dolores, sí. Bueno, es como... Muy millennial, pero sí. Me muero, me encanta. Es verdad, muy millennial. Es millennial. Bueno. Entonces, a mí lo que me pasaba era que este libro realmente no me hacía ninguna gracia. De hecho, me daba mucho miedo y de hecho algún día, si querés te lo doy para que veas que da realmente miedo. ¿Pero crees que te daba miedo porque eras por tu infancia, en plan por lo que sea, o porque te daba miedo también ahora? No, no, que son de miedo. Que son de terror, tía. Que son de terror. O sea, de hecho, te voy a leer lo que pone en esta página. Es que me está pasando estos días de hablar con gente y me decía un niño ¡Ah, yo tenía ese libro! Pero me daba un montón de miedo. Y yo, ¿pero por qué te daba miedo? O sea, eran dibujos monos, ¿sabes? Esto no eran... Son como niños calvos, monstruos peludos, gente sin ojos, una flecha clavada en la cabeza, ¿sabes? En plan... Y de hecho, aquí al final pone Has llegado al final de este libro, así que es inútil que busques niño, aunque te pique la curiosidad. Porque si tratas de encontrar alguna palabra más en la cubierta, es posible que ¡zas! desaparezcas. ¡Adiós! ¡Adiós! Y yo leí esto y pensé, a ver si voy a desaparecer, porque luego hay otro libro, hay otro poema que dice, uno sale unos ojos, no me mires directamente a los ojos, porque no sé qué, ibas a desaparecer. Es que es un poco novela, o sea, como de... Esta de tu propia historia, ¿no? Escoge tu propia aventura, ¿no? ¡Ay, sí! Como que te apela mucho, estás en tensión. Y además, todo el rato te habla directamente a ti, en plan, cuidado que vas a morir, ¿sabes? Siempre es cuidado que vas a morir. Ya, ya, tú, 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 tú. Pero bueno, por alguna razón me lo traje, y es el único que tengo de este momento de mi vida. Bueno, es un buen libro, ya me lo dejarás a ver si no me puedo dormir o algo. ¿Qué estás cogiendo? ¿Qué tienes entre las manos? Tenemos aquí tantas cosas que es que me pongo nerviosa, la verdad. Bueno, este libro que traigo aquí, ¿vale? Es Madeline, que sé que es un título conflictivo. Momento de actualidad. No, es un momento, o sea, es un momento, es un libro que es el que yo recuerdo que es de mis primeros libros, de verdad, de verdad, además del libro de Jesús. Es de los primeros libros y es como, yo recordaba las imágenes, recordaba cosas que vais a ver ahora, pero no recordaba cómo se llamaba, que era lo más importante de todo. Y entonces este fin de semana me dijo mi hermana, el libro se llamaba Madeline y yo, no, no se llamaba Madeline, que sí, que sí. Es porque estabas con él. Y yo en plan, no, que se llamaba Celia, que era este de Celia, no, no, no. Bueno, pues a mí este libro me encantaba porque cuenta la historia de una niña que está en un orfanato, es verdad, que está en un orfanato y es una niña súper traviesa, en plan, que no para de hacer putadas, que se mueve para arriba, para abajo. Entonces dije, aquí sí que me veo reflejada en esta niña, ¿no? A pesar de que... En esta niña abandonada. En esta niña. Luego hablaremos también de la teoría del abandono porque claro, uno de los libros que yo he encontrado es Hansel y Gretel que me encantaba. De repente tu vida está marcada por un montón de historias de abandono y orfandad. como todas las personas de este mundo, ¿no? Bueno, pues este libro, lo mejor de todo es que es un libro pop-up y pop-up significa que es un libro tridimensional. Los desplegables. Este libro no es mi primer libro, o sea, no es el original, ¿vale? Ayer quedé, que no te lo conté, quedé con una mujer de todo colección y quedamos en Plaza España y nada, fue un trato formal, quedamos y le dije, mira, es que estoy súper emocionada porque tengo un proyecto personal, no le dije, tengo un podcast, pero le dije, tengo un proyecto personal y pues necesito este libro porque me has desbloqueado un recuerdo de la infancia y la mujer en plan, quedamos mañana y yo, sí, en plan, por favor, ¿sabes? Esa historia de repente parecía de terror pero es bonita, ¿eh? La casa es un poco de terror, ¿eh? La casa es un poco de terror. Bueno, pues nada. Vamos, esto quiere decir que has quedado por Wallapop. No, 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 se llama Todo Colección. Ah, que es real. Tía que sí. Pensé que era un perfil de Wallapop, tía. No, 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 lo guay de esto es que, o sea, yo flipaba con este libro. Sí, me encantaban esas cosas. qué mona, o sea, es muy guay, ¿no? Entonces, bueno, cuenta toda la historia, tal, y es de este autor, de Ludwig Bebelmans, y es del 81, creo que era, del 81 al 87. Bueno, ¿y tú por qué tenías este libro? A ver, ¿cómo cayó en tus manos? Estaba casi mi abuela y vale mil, creo que son, mil quinientas veinticinco pesetas. A mí me costó un poquito más caro, porque claro, la transacción en libros y todo colección, bueno, sube. Y nada, y me flipaba este libro, la verdad, porque lo recordaba, pero como a medias, ¿no? Entonces, volverme a encontrar otra vez con él. Esos libros desplegables, yo tenía uno de Agatha Christie, y debo reconocer que en todo colección mantienen súper bien estos desplegables, porque los míos estaban todos rotos, siempre. Ya. O sea, siempre si es así, abrías y así. Está bastante bien, para ser, porque el mío también estaba reventado. Todo colección, un saludo desde este granísimo podcast. Sí, le estamos dando una publicidad ahora mismo increíble, así que, bueno, ya hemos abierto, como recordado muchos libros, creo que la gente ahora mismo está pensando, ¿no? Como rebuscando en su memoria, su primer libro, mamá, mi primer libro. Este es un buen momento en el que queremos decir algo muy importante, que este libro, o sea, este libro, este podcast, es de todas, y de todos, y de todes, y estamos, o sea, nos encantaría recibir, pues este fue mi primer libro, pues el libro ese que has dicho, no sé qué, o lo que sea, aunque esté relacionado o no con libros, es súper bienvenido, de verdad, que es un lugar donde también queremos leer cosas de la gente. Y la única cosa que yo recomiendo es iros a las librillas de segunda mano, a ver libros infantiles, porque son todos increíbles, ¿sabes? Y es como que os van a desbloquear un montón de recuerdos que... Ayer tenía eso, y ¿sabes cuál en cuál vi en el rirri? Este que era de miedo de escalofríos, que sale a veces un hombre con un maletín así. Los días que eran todos muy gore. Bueno, vamos a pasar ya, ¿no? Vamos a movernos hacia la adolescencia. Wow, ¿no? Este sí que es un poco más oscuro. Este es un momento que quizás está, en tu caso, relacionado con este momento, ¿no? por el que transitas en soledad. Sí. Yo recuerdo entrar al instituto y ser ya la marginada por eso que te conté, pero además a mí me gustaba leer y en los recreos me tenía que esconder en el tercer piso del instituto para poder leer sin que le pegaran una patada a mi libro, ¿vale? Wow. Una patada o me lo quitaran o me dijeran... Y leías como tú sola. Y leía con mi mejor amiga. Leíamos en el tercer piso del instituto y empezamos a leer cómics, manga, hasta que a nuestro universo llegó Harry Potter. Un música ambiente. Harry Potter es ese grandísimo libro universal de todas las adolescencias, ¿no? Un poco. Sí. De hecho... Yo creo que sí. Yo no me he leído Harry Potter la saga, he leído algunas partes. Yo llegué ya a la saga Crepúsculo. Claro. Que era ya otra cosita. Yo entré en Crepúsculo después de Harry Potter, pero no me... Bueno, Crepúsculo es mucho más... No tiene... Es otro universo. Pero bueno... Oye, nos encanta también, ¿eh? Sí, sí. Ojo, ¿eh? Tranquilos. Sí, sí. Tranquilos. No hacemos hate. No, que a mí me encantaba. Sí, sí, sí. Me gustaba. Pero Harry Potter, o sea, para ti, supongo que también significaría un montón. O sea, lo leías en plan... Las dos lo leíais en físico. Claro, o sea, Harry Potter, lo bueno de este momento era que quedábamos con el primer libro, ponle, y empezamos a leerlo a la vez. El primer libro lo empezamos como cada una por su lado hasta que de repente nació esa fiebre por lo que está sucediendo. Dios mío, se han besado, ¿qué ha pasado? Van a venir... Aún no había películas ni nada. No, aún no había películas. De hecho, el estreno de la primera película fuimos disfrazadas cada una de su casa. Yo de Slytherin, por supuestísimo, que es la casa de Draco Malfoy. Y bueno, pero claro, o sea, se formó una especie de unión a través de Harry Potter que era como a la vez... Nos llamamos por teléfono en plan, vale, en 3, 2, 1, empezamos a leer y así lo podíamos comentar en directo por el teléfono fijo de la casa. Ya, ya, ya. El teléfono fijo que tu espadre es en plan, cuelga cariño. Sí, sí, sí. O sea, muy, muy heavy. Entonces, a partir de ese libro vienen muchísimos otros más, pero realmente el que marca esta adolescencia para mí es un poco Harry Potter, totalmente. O sea, soy de esas niñas, de esa generación de Harry Potter que tenía que decidir entre leer o vivir. En plan, tengo 16 años, voy a la fiesta de este viernes o me leo el cuarto. Siempre me leo el cuarto. Siempre me leo el cuarto. Pero claro, teníamos que... Era como, vale, también nos apetece esta, va a estar el chico no sé quién, va a estar no sé cuánto, va a ir, vamos a tomar un chupito. Una de las cosas que hablamos tú y yo y que también habla Peter Horner en este libro es de que dice algo así como que la gente que leía fueron los que no fueron invitados a la fiesta, ¿no? Tú y yo una vez hablamos y dijimos ¿cómo le ponemos a este podcast? Bueno, eso lo dice Chupala New que en uno de sus libros es que es una clase que le da una clase de escritura que tiene y que dice los escritores escriben porque no fueron invitados a la fiesta. Igual se han influido, ¿no? Pero bueno, sí que Harry Potter quizá abrió como una licencia al friquismo, ¿no? Porque eso que dices tú, vale, sí leía a escondida pero Harry Potter también como ¡fum! Fue como de repente yo no había gente que también iba a los estrenos como vestidos y era como ¡guau! O sea, ¿no fuiste a los estrenos vestidos de Harry Potter? Es que yo tuve furor pero tardío. ¡Guau! Sí. Ojalá en plan se estrene algo y vayas ahora disfrazada. Ojalá, o sea, ojalá en plan tía es que no puedo más, o sea, me encanta, ojalá. Te imaginas. Sería muy guay, yo te acompañaría, tía, y en mi caso no leí Harry Potter, leí otros, ¿no? Los típicos infantiles, juveniles y luego pues sí que me hubiera gustado leer, ¿no? Como estos clásicos, yo qué sé, pues el faro, cumbres borrascosas pero yo creo que en realidad estaba otra cosa. O sea, lo que hablábamos de leer o no leer, yo creo que a veces también hay momentos en los que tienes que salir de los libros ¡chan, chan! para entender la vida que hay dentro de los libros. Quiero decir, yo también como creo que en ese momento de adolescencia que tienes como tus conflictos y tus cosas, yo leía pero no era algo que me, ¿sabes? Eso que hablábamos de que los libros funcionan a veces para determinadas personas como un alivio, ¿no? Como una especie de algo que es un analgésico o no. O a lo mejor te evaden y no te dejan pensar en las cosas que tienes alrededor, ¿no? Entonces en mi caso yo fue como, bueno, voy leyendo, voy viendo esto, ¿no? Y luego ya cuando me hice un poco más mayor sí que fue como, vale, ahora tengo tiempo, me apetece entrar en esta historia y yo decido entrar en esta historia, ¿no? Pero bueno, a veces creo que también es un alegato a leer cuando te apetece y cuando en ese momento, ¿no? Pues son etapas y... A mí me ha pasado en esta adolescencia que fue como el último coletazo de presión familiar a leer. Yo tenía 15, estaba con Harry Potter pero ya está, era como, bueno, voy a leer esto y ya no voy a leer más. Entonces, ¿qué pasa? Que un día llega a mis manos, me regala un amigo de mi padre, este famosísimo libro también que se llama El Mundo de Sofía, entonces me regalan este Tochaco, yo veo el Tochaco. Niña, lee, toma, El Mundo de Sofía, lee un poquito de Sofía. Que se habían leído todos los hijos del amigo de mi padre y era como, a ver, te lo tienes que leer tú también y entonces llegaba mi padre a casa y yo estaba así haciendo nada en la cama y me decía, pero no estás leyendo, no estás leyendo, pero ¿por qué no estás leyendo? Pero no estás leyendo y yo en plan, entonces escuchaba el coche de mi padre y escuchaba el ascensor no sé qué y yo hacía así. De repente. Ay, hola, hola papá. No, sí, al final me, así en la página, o sea, es imposible que de ayer a hoy te hayas leído esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que un día, de verdad, empecé a leer. O sea, un día fingiendo, otra vez. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama José Carlos. Pues le podemos dar las redes a José Carlos de que hoy estés aquí. Bueno, sí, yo que sé. Y bueno, como luego se da vuelta en la tortilla, que ahora soy yo la que leyes ni ellos no. Entonces yo, un día pues eso, a leer, y este libro me hizo ser fan de la asignatura de filosofía y ser ultra mega pesada con la filosofía y sacar muy buenas notas, lo tengo que decir, lo siento, pero es que es verdad. Me encanta porque no paramos de estar conectadas porque el libro que traigo yo ahora de esta época, de los 12, 13, 14, que leía poquito, o leía lo que el colegio, de repente llegó otro libro que es de una profesora de filosofía y que el libro es súper esteta, súper lleno de referencias filosóficas. Y es este libro que es también un súper ventas porque yo creo que ese también es un súper ventas, ¿no? O sea, es bestseller, traducciones a tope, ¿no? Bueno, pues este libro que es de Muriel Barberi, que es La elegancia del erizo, que se hizo una peli después, que no le hace justicia, yo aquí crítica cinematográfica, no, pero, o sea, La elegancia del erizo es un libro que básicamente es una niña inadaptada y yo en plan, siguen los traumas. Es una niña inadaptada que un poco vive con una familia burguesa y ella pues se hace preguntas sobre la vida y dice, ¿yo qué hago aquí, no? En este mundo, yo quiero leer, yo quiero tal, tal, ¿no? y de repente en ese edificio hay una portera que se llama René, que es la portera de allí y entonces empieza a tener una conexión muy especial con esta portera ¿por qué? Porque también es un ser inadaptado, entonces ya empieza aquí la cosa a crepitar, ¿sabes? Y bueno, es un poco también una novela de que es un poco un viaje, ¿no? Esta niña se va como descubriendo, está toda hecha un poco en París y claro, yo creo que cuando yo la leí también digo que es la primera novela que yo elegí y que yo elegí en Carrefour y me la compré en Carrefour. Es un libro de Carrefour, o sea, mira la portada, miremos, observemos la portada, ¿vale? O sea, la cubierta. Y la parte de atrás es en la cubierta, perdón, que es que no me... Bueno, pues esto, ¿no? Entonces es como mi primer libro de adolescencia de decir es un libro que me habla, es un libro, ¿no? De una niña tal que... Identificada. Sí, ¿no? Pero es un buen libro, por eso, aunque sea un libro de aeropuerto o un superventas no deja de ser un primer libro. No, no me lo he leído, obviamente sé... Pero bueno, es un primer libro que yo creo que sobre todo lo que me hizo es volver a leer, que es lo que necesitaba en ese momento y por eso lo recuerdo mucho porque volvía a conectar con la lectura. Pues yo cuando empecé a leer este libro, que por cierto no lo he dicho, pero es de Jostein Garder, ¿vale? Es de la editorial Ciruela. Pensé que nunca me iba a gustar ningún libro más. O sea, yo de verdad, o sea, yo era muy jovencita y tenía planeado que en plan cuando terminara el bachillerato me iba a ir de mi casa que era lo que me iba a ir a estudiar fuera. Entonces cuando me fui a estudiar fuera me di cuenta que no tenía libros más que este que no me lo llevé, lo dejé en mi casa, en casa de mis padres y me di cuenta que no tenía una cultura lectora y en el sitio en el que estaba, que estaba estudiando la carrera de arte dramático, lo que leíamos era dramaturgia. Shakespeare, Bayin Klan, Los grandes clásicos de nuevo. It's coming. Totalmente. Lorca, ¿vale? Y lo que hablábamos el otro día que había muchísima influencia masculina totalmente. Entonces, ¿qué pasó en este momento de mi vida? Que yo descubrí las librerías de segunda mano. Maravilla. Y entonces, en el universo cibernético tenía como mis referentes, en plan las autoras en plan que eran super guays, que vivían en Barcelona o en Madrid, O sea, leías también a partir de blogs, ¿no? O sea... Claro, yo decía, ¿qué está leyendo esta persona que me resulta super guay? Yo lo voy a leer. Claro, y hablaremos algún día de la cultura de internet y de los blogs, ¿no? Y de esta cosa que yo sé que tú amas. Tú amas. Sí, sí. Amas. Y mucha gente ama. Pero, ojo, tuve un momento de fan a tope y un momento de hate forever, que era como, de repente, claro, cuando llegué del pueblo, de lo que es, el pueblo, so sorry, Canarias, a Barcelona, pasé por Sevilla y llegué aquí y me di cuenta que no era absolutamente nada especial lo que yo leía y que tenía todo ese background lector de everybody. En plan, todo el mundo ha leído todo lo mismo, ¿vale? O sea, basta. Y entonces, en estos escenarios de librerías de segunda mano, encontraba yo mis tesoros que me han acompañado siempre y que he traído aquí uno maravilloso que obviamente en esta... No me lo has enseñado, tengo ganas de verlo. En este, lo que decíamos de los autores, ¿no? Está Germán Gess, Kafka y Bukowski. Por supuesto, Tenía que salir y ha salido. Este es un libro de la editorial Anagrama, ojo con este diseño que vas a flipar de Anagrama, se llama Erecciones, eyaculaciones y exhibiciones, son relatos de la locura cotidiana y es de Bukowski. O sea, por favor, es un pene seleccionando cosas. Es que te encanta. Es un pene como si fuera un superhéroe penes. En realidad, si lo miras por un lado, no parece un pene. No, depende cómo lo miras. Pero es que tiene bracitos, tía. Ya, ya, es que depende cómo lo miras. Guau, bueno, lo fálico. Ojo, es del año 1978, creo, voy a comprobarlo. Exactamente, 1900, o sea, el primero de esto fue 1967. Brutal. Pero esta edición es de 1978. Si tú vieras cómo esa librería de segunda mano y todas las del resto de mi vida han compuesto ahora mismo lo que es la biblioteca de mi casa, o sea, de mía personal, porque ya todos los libros me los llevé de casa de mis padres y me los traje todos y siempre van conmigo. Sí, sí. Y bueno, pero también es importante eso, que hablábamos el otro día de esos hombres. Bueno, es que yo, de hecho, otra coincidencia, no paramos de coincidencias, yo empecé a leer también Bukowski en la carrera, no también, pero a través de PDFs que me pasaba mi amiga, en plan, súper ilegal, o sea, yo no tengo una edición clásica de Bukowski porque a mí me las pasaba una amiga y el otro día les dije, tía, ¿tú te acuerdas de esto? Por favor, confírmame, ¿sabes? Y efectivamente si nos lo mandábamos en PDF y leíamos a Bukowski, pues bueno, entonces había como muchas, no sé, yo creo que fue entrar en la universidad en periodismo y era como eso, los grandes clásicos y la manera de acceder a ellos, pues yo escuchaba pues muchos, muchos hombres, ¿no? Era como, no sé, Aldous Huxley, Orwell, el retrato de Dorian Gray, pues no sé, luego si quería ser un poquito más rebelde, pues la generación Beat, Kerouac, ¿no? Entonces era como, pero bueno, yo creo que luego poco a poco, conforme fue avanzando la carrera, ya fueron apareciendo mujeres y fue como, bien, aquí me encuentro bien, esto es lo que yo quería leer, ¿no? O sea, más allá de algún libro que había podido leer de joven o más de clásicos, pero poco a poco ir escuchando como, yo que sé, Margrid Durás, a Meli Nozón, a Alejandra Pizarnik, ¿no? Como ir reencontrando como esa intimidad y... Claro, ese camino que tú hablabas que hiciste en Soledad un poco en tu casa como buscando, este para mí fue, o sea, irme de mi casa y de repente decir, vale, los blogs, llegar a la ciudad y decir, ¿qué tengo que leer? O sea, ¿qué voy a leer ahora? Y así poco a poco fui formando, ¿no? Una especie de amor por la lectura muy diferente al que me marcaban y que era más bien propio, ¿no? Sí, sí, pero al final es guay porque cada uno se va marcando como su rumbo, ¿no? Y creo que es lo que, aunque todos leamos muchos clásicos, es como, ¿cómo llegas a ese? No, pues yo random me lo encontré en no sé qué librería, ¿no? Totalmente. Sí, sí, o sea, brutal. Una cosa que tenemos y que debemos decir porque llevamos 40 minutos, claro, es momento para decirla. Hemos traído, vale, tenemos dos momentos muy especiales, uno en el que Sara nos va a contar una historia de una fotografía y yo luego os mostraré otra segunda fotografía que he traído y luego para terminar hemos traído cada uno a un libro que nos gustaría salvar de una hoguera. Si nos dijeran este libro lo salvarías o no, ¿cuál sería, no? Así que, por favor, estoy deseando saber esta historia de esta foto. Qué expectativas. Sí, además me la has escondido todo este tiempo. Ya, lo sabe todo el mundo menos tú, la verdad. No, no, no. Ay, ya ha salido. Ahí la estamos viendo, vale, cuéntame. En realidad ahí parece que no es muy, muy literaria, pero sí que lo es porque te voy a explicar por qué, ¿no? Bueno, lo he estado pensando y... Pero, por favor, ¿quiénes son estas fotos? Ah, claro. Bueno, soy yo, obviamente, en la cocina de mi casa. Quiero que observes la mesa, los platos. Esa es como nuestra mesa de los domingos, ¿vale? Cada uno en plan, un plato para el pan, un plato para el salami y el queso, otro para la ensaladilla. Bueno, brutal. Plato separado, me encanta. Era la cena del domingo, perdón. Y soy yo y mi padre y, bueno, faltan mi hermana y mi madre. Yo estaba leyendo el libro este de Peter Horner, ¿no? Y iba leyendo de camino al curro y leí una frase y te juro que me paré en seco en plan, porque a veces hago estas cosas frikis, ¿vale? Que va a quedar esto muy friki de andar leyendo, pero porque, yo qué sé, iba andando y seguí leyendo, ¿no? Y te juro que me paré porque te voy a leer la frase que no es muy trascendente, pero para mí lo es y creo que los libros también son eso, ¿no? Y dice Peter Horner una conversación que él tiene de adulto con su padre en la misma cocina donde él creció. Y dice, estábamos sentados estábamos sentados en la mesa redonda de la cocina que resultaba demasiado pequeña para nosotros cuatro. Solíamos golpearnos las rodillas mientras comíamos. Siempre me he preguntado por qué mis padres no compraban una mesa más grande. Esto, o sea, esto es algo que yo llevo preguntándome toda mi vida. O sea, no la mesa porque obviamente no cabía una mesa más grande porque la cocina era pequeña, ¿no? pero es que tú eres cuatro personas en tu familia y nosotros mi familia es igual, somos cuatro y nos chocamos. Claro, y pensé, joder, claro, tengo que terminar con esto pedante de decir, los libros son eso, ¿no? Es algo tan universal llevado al detalle y las grandes obras que consiguen hacer eso son las que consiguen llevarte al extremo, la minuciosidad del detalle de unas piernas chocándose. Es que es brutal. O sea, es que conseguir eso parece tan fácil leído pero conseguir eso a través de la literatura es brutal, ¿no? Y cómo a ti te reconecto con algo. Claro, eso es de lo que quería hablar, ¿no? Cómo gente inexistente te lleva de narices a tu familia y a las personas que quieres, ¿no? Y para mí es como los libros son personajes como alguien que se gira en medio de la multitud y te dice, hola, soy tu hermana y soy tu padre. No, no, en realidad no, pero me recuerdas tanto que sí podría ser mi madre, mi hermana o mi padre, ¿no? Porque de alguna manera yo también he tenido una mesa y yo también he comido con las piernas pegadas sin poder moverme, ¿no? Entonces yo creo que los libros no es que te hablen, es que te reconoces en ellos, ¿no? Totalmente, de hecho para mí leer es vivir como a lo ancho, ¿no? Como vivir más, como es como la fórmula de impedir que el fin llegue, o sea, como enfrentarme a ese final para mí es la lectura, simplemente es vivir más vidas. Sí, como que te va ampliando, ¿no? Te vas ensanchando. Yo he traído una foto también. Yo esta no la sé tampoco, qué nerviosa, ¿sabes? Es una mesa también, pero es la mesa, esa es la mesa que a mí me acompañó durante, desde que era bebé hasta que era, hasta que me mudé a la costa de Argentina y donde yo leía y donde yo dibujaba y donde yo escribía sin saber escribir sino solo mi nombre y donde le daba yogur a las muñecas de trapo y el yogur no lo podían comer porque se les cayó así por la cara, ¿sabes? Y entonces para mí lo que quería decir con esta imagen es que es importante el espacio donde lees, es importante el espacio donde compartes libros y de esas mesas que representaron nuestra infancia y nuestro pasado, siempre hay una mesa y esta es ahora nuestra mesa donde compartir otra vez, hemos coincidido, amigas, mesas. Otras mesas, esta mesa es donde compartiremos nuestras lecturas y haremos este tipo de viajes. Y así que para terminar espero que me cuentes un poquito, muy brevemente, qué libro vas a salvar de la que. Pues yo, claro, eso me ha pillado un poco así porque yo odio la frase de dime tu libro favorito, qué libro clásico, o sea, que es lo que llevamos haciendo durante 40 minutos. Realmente, esto ha sido un ejercicio loco, o sea, eso de elegir, lo he pasado fatal. O sea, ahora ya sé que para el próximo voy a traer un libro. O sea, ahora ya creo que hemos hecho lo más difícil que podíamos hacer, ahora ya es como, venga, un viajecito, ¿no? Bueno, pues yo he pensado que es un libro que creo que pega mucho en el día de hoy, que pega mucho en el podcast y que para mí sí que me ha abierto como otro mundo y otras cosas y es las cosas que perdimos en el fuego de mañana. Es que sabía que ibas a traer a Mariana Enríquez, te lo juro por Dios y vas a flipar con lo que traes. Pues, no sé, yo necesitaba traer este porque cuando pensaba en el título Mejor que Arder, que aunque viene de Clarice Lispector y como he dicho es un relato de Clarice Lispector, tiene mucho esta cosa de Arder que yo creo que tienen los relatos de Mariana Enríquez y que tienen estos relatos en los que literalmente pues son mujeres, ¿no? que arden, mujeres ardientes. Hay un relato en que son mujeres ardientes que arden en la hoguera y bueno, son unos relatos bastante locos que no sé si lo has llegado a leer este libro pero ya te lo dejaré porque es chulísimo, ¿no? Y bueno, necesitaba traerlo por eso porque a mí me cambió, me hizo pasar de una lectura más intimista que llevaba tiempo leyendo a una literatura un poco más oscura, ¿no? Más gótica y esa realidad sucia que tienen sus relatos de al final es crítica social, ¿sabes? De una argentina muy potente. Así que yo voy a evitar que Mariana Enríquez se queme en la hoguera. Muy bien. Bueno, yo he traído un libro que es de Silvia Plath. Es un libro que se llama Mariventura y el noveno reino. es uno de los cuentos inéditos. Salió hace bastante, hace años o algo, pero era uno de, o sea, este libro lo que hizo fue que unirse al imaginario de la autora para como, para completar, ¿no? Quién era ella que está bastante perseguida o bastante llevada a la lectura, su lectura por la morbosidad de su suicidio que al final marcó... Exactamente. Y su novela La campana de cristal que cuenta todo un poco su vida, es bastante biográfica, es lo más leído de ella, pero esto, a pesar de que sí que tiene esa especie de misterio y oscuridad, la escribió con 20 años y se aleja un poco del universo... Sí, sí, se aleja un poco de ese universo que la representa y lo más guay de este libro es que tiene un epílogo de Mariana Enríquez. ¡No! Te lo juro. Te lo juro y, bueno, las ilustraciones... De verdad que las... O sea, las personas que nos estáis oyendo, de verdad que esto no estaba preparado todo lo anterior. No estaba preparado. No es coña, pero bueno, o sea, no... De verdad. Y, bueno, tiene las ilustraciones de Mónica Monet que son preciosas. Es muy chula esta edición. Este libro no solo lo salvaría de la hoguera por lo que representan la biografía de Silvia Plath que a mí particularmente me gusta, sino también porque las ediciones bonitas también tienen que sobrevivir. Portadas bien, siempre. Portadas bien, siempre tienen que sobrevivir. Así que, bueno, un poco con estos dos libros... Vamos a terminar ya, ¿no? ¡Qué pena! 45 minutos que... Así es, volando, volando. O sea, terrible. Pero bueno, me ha encantado pasar este rato aquí y todo un aprendizaje para el próximo. Y nos seguimos oyendo el próximo día más. Mejor que arder. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!